¡Ajulio! ¡Voy a la fecha chero, sí señor! ¡A la familia Franco! ¡Voy a estar en la familia Franco! ¡Chau, no soy! ¡Más malo! ¡De la cara de tu casa llora macamente! ¡De la cara de tu casa llora macamente! ¡Por tu boca de tu sangre! ¡Por tu boca de tu sangre! ¡Y mi gente te guiará! ¡Y mi gente te guiará! ¡Por tu boca de tu sangre! ¡Por tu boca de tu sangre! ¡Y mi gente te guiará! ¡Y mi gente te guiará! ¡Renés! ¡A la chiquita! ¡Ajá la boca de tu sangre! ¡Ajá la boca de tu sangre! ¡Renés! ¡Renés! ¡A la boca de tu amor, no soy! ¡Por tu cara de tu capricho! ¡Mañana te pegas en el baño! ¡No vayas a darle de pecado! ¡Mujer a la luna de tu orgullo! ¡Mujer a la luna de tu orgullo! ¡Mañana te pegas en el baño! ¡No vayas a salir lamentando! ¡Pero mi destino! ¡A la otra irá! ¡Y mi gente te guiará! ¡O con dónde te quedará! ¡O con quién te quedarás! ¡A la otra juna que te guiará! ¡KA! ¡Y mi gente te guiará! ¡Si ahí damos que отсueye lobo! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, vamos, vamos. Ya, ahorita, ahorita. Ya, ahorita. ¿Pone este perrito? ¿O te estaba más ruido? ¡Ese, veníte por el campo! ¡Seguñito, Ángel! ¡Fije! De una vida, me dio tiempo a mi corazón, de la mala suerte vía mi corazón. De una vida, me dio tiempo a mi corazón, de la mala suerte vía mi corazón. Canta, muchacha, bonita, mi corazón y a casa de nuestra vida mi corazón. Canta, muchacha, bonita, mi corazón y a casa de nuestra vida mi corazón. Una ventacita, una ventacita, una ventacita, una ventacita y una venta. ¡Fuélralo, fúélralo, fúélralo! ¡Suéltalo, suéltalo, suéltalo! ¡Ingresa, callate! ¡Muyones! ¡Renegancia! ¡Rápica, les! ¡Fuélralo, fúélralo! ¡Vamos, chau! ¡Alzá, alzá, alzá la mano! ¡Alzá, alzá, alzá! ¡Alzá, alzá, alzá la mano! ¿Qué pasó? ¿Onde está la gente más alegre? ¿Onde está el señor Madrino? ¿Qué pasó, Madrino? No lo veo. ¿Qué pasó, Madrino? ¿Onde está la Madrina? ¿Onde está la Madrina? ¡Eso! ¡Vamos, chau! ¡Vamos, chau! ¡Vamos, chau! ¡Vamos, chau! ¡Scéis con colación! ¡Suena, suena, 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 Madrino! ¡A la versa! ¡Conceta el nombre! ¡egerra de adrenalin! ¡Vamos, chau! ¡Grunza! ¡Vamos! ¡Cuencia, hoy! Y desde acá y 자 aquí! ¡L zit! ¡Suéla, suena, suena, suena! ¡Ahí! ¡Oye, saco, papá! ¡Ahí es! ¡Ahí! ¡Para la barriga! ¡Para la barriga! ¡Ahí! ¡Ven! ¡Briguitísimo! ¡Ahí! Si te juro dices que a mí me quieres, yo te digo que así sea Si te juro dices que a mí me quieres, yo te digo que así sea Para razón, solo palabras, yo no te niepью ser ciudad Para razón, solo palabras, yo no te niepью ser ciudad ¡Sondes lío! ¡Vuela la etiqueta, vuela la etiqueta! Para mí me digitas que a mí me quieres, a mí me dices que te vives A mí me dices que me quieres, a las felices que te vives Ya no te voy a costar, ahora ya no me tires nada más Yo no quiero ver tus palabras, yo no me pido nada, no me pido nada Soy la mujer, soy la mujer, yo no quiero tus palabras Soy la bandera, y soy la bandera No puedes hacer nada, no puedes hacer nada Me pido tus mentiras, y nada más Voy a tu venta Me pido tus mentiras, y nada más Me pido tus mentiras ¡Buenos segundos! ¡El Padrino! ¡Así! ¡Buenos! ¡Buenos! ¿Por dónde está la María? ¿Por dónde está la María? ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Caramba! ¡Vamos a tomarla! 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 ¡Se lo mantiene y nada más! ¡Se lo que me gustará! ¡Se lo mantiene y nada más! ¡A la presión! ¡Samos! ¡Ven! ¡Y la que no pasaremos mis familias va a empezar! ¡Jotes! ¡Jotes! ¡A la familia Pilastaxi! ¡A saber a menos! ¡Jotes! 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 ¡Uno! 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 ¡Ven ahora! ¡Ven ahora! ¡Hoy! Conocer lo que yo aquí se dan, se puede caer el corte, Conocer lo que yo aquí se dan, suerte todo, 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 todo. Habiendo tantos corazones que necesita mucho amor. Habiendo tantos corazones que necesita mucho amor. Habiendo tantos mujeres que necesitan el pepecito con el chewing ¡Sorroso! ¡Ruco! ¡Sorroso! ¡Sorroso! ¡Propicales! ¡Mucho! ¡Ruco! ¡Una mi gente! ¡Ya no tengo tiempo! ¡Dámonos en la mentira y no las sensaciones! ¡No tengo tiempo! ¡Dámonos en la mentira y no las! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Mi mamá tienes el barrito! ¡Mi mamá tienes el barrito! ¡Ahí va la madre, El Padrito! ¿Qué pasó? ¡Estamos fíróes! ¡Estamos fíróes! ¡Fíróes! Oiga, no sé porque El Padrito esta triste Veo! Oiga, El Padrito es marcha venido del anuncio hoy basta que está riendo recién vea, ya va a amanecer y recién está confesada bueno, vamos a empezar a dejarlo así, y se venga por favor, otra vez suena por aquí, suena, 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 suena ahí oye, estoy aquí oye, estoy aquí seguro brujando y ahora Hoy estoy aquí, mañana yo no Hoy estoy aquí, mañana yo Hoy estoy aquí, mañana yo no Hoy estoy aquí, mañana yo no Pasado mañana chorita, ¿de dónde estaré? Pasado mañana chorita, ¿de dónde estaré? En la biotina, pasado mayor En la biotina, pasado mayor Con tu receta, mi chorita, ponte un buen chocó Con tu receta, mi chorita, ponte un buen chocó Ponte un buen chocó ¡Muy bien! 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 y no se cae el suelito con tu pausa ¡Sobraso, sobraso! A la conferencia ahí, a la conferencia A la gente que está aquí, mira ¿Venés a la familia igual? A la familia igual, ¿venés a la familia igual? A la gente que toma cerveza, ¿Venés a las mujeres que toman cerveza? A ver, que tomen el pacito bien lleno ¿Puedo o no puede? ¡No puede! ¡Buena, verdad! ¡A la gente que te quiere! Que son consumiendo esa rica cerveza Yo le pago, yo le pago ¡Provención! ¡Chumpan, disfrutan, bailan y gocen! Por acá, mientras tanto, estamos las sueltas ¡Jejeje! ¡Bueno, bien, verdad! ¡Sobras a la familia, cervecita, los amigos! ¡A la familia, cervecita, los amigos! ¡No voy a hacer lo que sí! ¡A la segunda noche! ¡Bueno! ¡Suéltame, suéltame, 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 suéltame! ¡Vamos a pasar aquí! ¡Vamos a pasar nada! ¡Otra, suéltame, más arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sobras, subras, subras! ¡Dome, suéltame, siete, ustedes! ¡Fuey! ¡Dale con fuerza! ¡Dale con fuerza! ¡Venos, bien! ¡Diga la mentada, un mejor que sí! ¡La querida, no los hombres más fieles! ¡Vaya, ay! ¡Así que me llevo! Si muy lejos te manchaste el cosita Pensando a suerte de tu corazón Si muy lejos te manchaste el cosita Pensando a suerte de tu corazón Pero ya sé que volverás, cosita Porque el amor como el mío no se hará Pero ya sé que volverás, cosita Porque el amor como el mío no se hará ¡Ay, mujer! ¡Ey! ¡Ey! Si muy lejos te manchaste el cosita Pensando a suerte de tu corazón Si muy lejos te manchaste el cosita Pensando a suerte de tu corazón Pero ya sé que volverás, cosita Porque el amor como el mío no se hará Si muy lejos te manchaste el cosita Porque el amor como el mío no se hará Si muy lejos te manchaste el cosita Puede ser las mujeres soltadas Puede ser las suertaditas Puede ser las suertaditas de tu familia ¡Ay, el rey! La mujer te acusatista Policiditos de siquiera pasa el freno A la mujer te alcanzará ¡Ven que sale la gente salta! ¿A dónde? ¡Ven que sale la gente salta! ¡Cabazo! ¡Suin, swing, 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 swing! ¿Cuánto? ¡Viva Matita! 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 ¡Suscríbete al canal!